Santo Domingo, capital de República Dominicana, es un destino del Caribe que se destaca por su patrimonio cultural, historias de conquista y sus ritmos caribeños. Actualmente, República Dominicana es un destino turístico que recibe visitantes de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos. En el año 2014 recibió el nombramiento de destino top del año en el Caribe por parte de Expedia, y según la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, el país cuenta con el mayor número de habitaciones de hotel en todo el Caribe, con más de 69 millones. Muchas de las empresas hoteleras más importantes del mundo se encuentran aquí, como es el caso del Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, que abrió a finales del año pasado. Las comodidades, el confort y el lujo están a la orden de los viajeros, quienes pueden elegir desde una habitación clásica hasta una ostentosa suite. El complejo se adapta a cualquier necesidad, ya que cuenta con cuatro amplios salones para eventos y conferencias, así como espacios para relajarte y sentirte como en casa. Y si se trata de consentir tu paladar, el hotel tiene tres restaurantes que sirven desde comida típica de la región, hasta carnes importadas, langosta, sushi y pescado fresco. Además, tiene dos bares en los que puedes escuchar Musical Lounge mientras tomas un cóctel. Cada espacio de la propiedad está diseñado bajo un concepto que hace sentir a los huéspedes en entera comodidad. Santo Domingo es un lugar de ritmos, sabores y cultura en cada uno de sus rincones.